Ahora se va a dormir, a dormir, a Erick, por favor. Nos vemos en un rato, en el Deportes. Un fuerte abrazo. Una chela me dicen acá, las seis de la tarde parece, me dicen acá. Muchas gracias. Acá también mucho pisco, te diré. Me imagino que de esa lleva un poquito el pelu también por allá. Listo, amigo. Un poco de pisco. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Ahora, continuando con la información angélica de la selección en Rusia, lo que hace la selección en Rusia, tenemos que presentar las declaraciones de Raúl Ruiz Díaz y Miguel Trauco. Miguel Trauco, que es tentado por un equipo de Francia. Vamos a escuchar a sus declaraciones. Seguimos con esa espina ahí, que nos duele, pero bueno, este campeonato es un torneo muy corto para seguir lamentándose. Así que de nada va a servir eso. Obviamente tenemos que levantar esos ánimos. Estamos, como se dice, creo que eso nos va a hacer más fuerte y bueno, hay que demostrarlo ahora contra Francia. Tenemos que salir con todo. Y no olvidar el partido que perdimos, sino que eso nos sirva de impulso. El cariño, el respaldo que tenemos de luchar es muy importante. Han viajado más de 30 millones peruanos y bueno, es algo bonito sentir el aliento que tenemos aquí. Parecemos como si estuviéramos de local. Y bueno, eso es algo bonito que nosotros tenemos que disfrutar. Bueno, obviamente estamos dolidos por no haberle regalado el triunfo. Pero bueno, esperemos que en los próximos dos partidos también se pueda formar el mismo marco y disfrutar de esa gente. A ver, yo creo que jugar de la misma manera y tener un poco más de atención en los detalles. Yo creo que esos detalles son los que hacen la diferencia en esta clase de campeonatos, en esta clase de torneos. Y eso nos pasó contra Dinamarca. Bueno, tuvimos siete, seis ocasiones de gol y ellos en la primera que tuvieron no vacunaron. Así que tenemos que estar más atentos en esos detalles que obviamente tenemos que corregirlos. Y bueno, tratar de seguir mostrando a nuestro fútbol que eso nos está generando grandes chances para llevarnos el resultado. Aún no hemos trabajado con todo el grupo, me refiero a parte táctica. Seguro en estos días, el día de mañana ya lo estaremos haciendo. Yo creo que esos monstruos que tú dices están en la parte mental, ¿no? Ya no dimos cuenta que Australia realiza un gran partido a Francia. Así que esos monstruos hay que afrontarlos mentalmente de acuerdo como nosotros lo queremos ver, ¿no? Y está eso. Yo creo que con la disposición táctica, todos unidos, yo creo que ese partido lo podemos sacar adelante. Son jugadores que durante el partido no pueden aparecer mucho. Te estoy hablando en circunstancias de cualquier partido, ¿no? Pero que en una jugada te pueden definir todo el resultado. Así que hay que tener cuidado de, no solo de ellos dos, porque tienen a Mbappé, a Dembélé, en sí. Francia es un equipo que individualmente está formado por cracks. Yo creo que cada selección tiene su estilo, ¿no? Tal vez Australia tiene un estilo distinto a nosotros. Pero lo que vi es que Francia se incomoda cuando le juega con el balón. No le gusta jugar sin el balón. Así que nosotros tenemos buen pie, tenemos buen toque y creo que debemos preliminar en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, bueno, la subida de los laterales siempre te abre el espacio. No tenemos jugadores que juegan muy bien por dentro y la subida de nosotros es como... Yo bien, en los pocos minutos que estuve dentro del campo, entré muy bien, entré con todas las ganas de poder revertir eso. Lamentablemente fue... Fueron pocos minutos, pero igual me sentí muy bien. Y fuera del campo, tratando de apoyar a los compañeros, como siempre ha sido, con el buen ánimo. Sabemos que tenemos que levantar esto y revertir todo. Sí, acá están las mejores selecciones del mundo. Nosotros somos uno de ellos. Tenemos con qué para jugar de igual a igual con todos. Así que nosotros no debemos de minimizar ni nada. De jugar igual a quien sea, ¿no? Esa es la idea. Más allá de quién entra al campo o no, nosotros, bueno, lo que quedamos fuera de los once siempre tratamos de aportar en todo momento. Somos una selección que no importa quién juegue. Nosotros siempre somos una familia y aportamos y apoyamos en todo lo que se pueda. Entonces, más allá de quién juegue, ¿no? Siempre vamos a estar apoyando al compañero. Nosotros mantenimos la picardía, lo que veníamos mostrando durante todo este tiempo, el buen fútbol. Creo que no lo dejamos de hacer. Lamentablemente, desafortunadamente, cobramos un gol. Nosotros en todo momento atacamos para buscar el triunfo. Lamentablemente no se pudo. Pero, bueno, hay que seguir con esa misma idea, no cambiar nada para el centro de juego. Son muy buenos jugadores. Todos sabemos que Francia tiene muchas individualidades. Más allá de todo eso, a nosotros no nos debería importar eso. Deberíamos preocuparnos en lo que nosotros podemos hacer dentro del campo. Y nosotros también tenemos muchas individualidades que puede resolver en cualquier momento, cualquier partido. Sí, gracias a Dios en todas las prácticas que estoy anotando. Solo leo el histórico de las prácticas. Me sentí muy bien con Pablo siempre. Bueno, ahora estuve por toda la oportunidad. Hay buen ánimo, hay buen ánimo. Sí, la declaración de Ruiz Díaz refleja el buen ánimo de la selección, al margen de la derrota. Y al margen incluso de que él no es titular indiscutible. Siempre está en el banco, decía que él es el goleador histórico de las prácticas. Como diciendo, profe, tomé cuenta. Digamos que él da todo en las prácticas para ser titular. ¿Para qué entre Tarotrauco? ¿Quién tendría que salir? Perdón, Ruiz Díaz. Difícil, ¿no? Tendría que salir Paolo o jugar con dos puntas.